¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ¿verdad? Bueno, no sé, mi amor, ven. Bueno, bueno, qué belleza, ¿quién es? Mi esposa. ¿Qué esposa te casaste? Pero bueno, hola. Después te cuento cómo fueron las cosas. Ah, bueno, bueno. Mucho gusto. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi esposa. Esta es mi esposa, baby. Hola. Gracias. Gracias. Ahí están, ahí están. ¿De qué? Ahí están. Gracias. Oye, sería un placer, mi casa es su casa. A ver si mañana podrán ir a cenar con nosotros o comer, lo que sea. Pero van a estar muy ocupados, ¿no? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cantan divino, felicidades, de verdad. Soy su fan. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Adiós. Adiós, gracias.